Estamos en el tema de la buena vibra y la buena onda, vibraciones y ondas. Ya vimos algunas características de los fenómenos que llamamos vibratorios, vibratorios, ondas, de los cuales traemos a los fenómenos cíclicos, los que se repiten a ellos podemos llamar periódicos. Los periódicos no son necesariamente esos de papel que ven en los puestos de la esquina. ¿Por qué se llaman periódicos? Los que salen recurrentemente, se ponen a disposición de la gente recurrentemente con diferentes frecuencias. De hecho hay diferentes tipos de periódicos. Hay periódicos que se ponen a la venta todos los días. ¿Cómo se llamarían? Diarios. Hay algunos que se venden una vez a la semana. semanales. Hay otros que se venden cada mes. Penso a veces. Los que se ponen al público una vez al año. A once. A marzo. Entonces, son periodos. También son fenómenos periódicos. Dentro de este tipo de fenómenos observamos los péndulos. Aquí lo que tenemos son péndulos de diferente longitud. Y lo que ya habíamos visto es que el periodo de oscilación o el número de oscilaciones que daría con un día de tiempo un péndulo depende de la longitud del péndulo. Tenemos estos con una longitud menor que estos y una longitud mayor. Si los pusiéramos en movimiento, ¿qué esperaríamos? Que se movieran con frecuencias diferentes. ¿Cuáles tendrían mayor frecuencia? ¿Cuáles tendrían mayor frecuencia? A ver, ¿derecha o izquierda? Derecha. Menor frecuencia. Menor frecuencia. Si es la derecha, derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás. Menor frecuencia. O sea, menos números de veces por un día de tiempo. Que tardaran más. Serán los de la derecha. La frecuencia es inversamente proporcional a la longitud del péndulo. Mientras más corto sea el péndulo mayor, o sea, si es mayor será su coeficiente. Logitud corta, frecuencia grande. Logitud grande, frecuencia grande. Aquí tenemos varios salos con una cierta proporcionalidad de la longitud del péndulo. ¿Qué sucede cuando se pone en el movimiento? ¿Qué sucede cuando se pone en el movimiento? Si nos sigamos, no nos va a hacer el movimiento. Si nos fijamos en el último. Va más rápido. Es mayor el número de oscilaciones por un día de tiempo. Este es más lento. Menor número de oscilaciones por un día de tiempo. Los del medio estarán intermitidos. Lo que vemos es que de repente parece que oscilan juntos. Si vemos cada uno por separado. Vamos, sigamos esperando. Estas estructuras o formas que se producen dependen de la proporcionalidad de la longitud de cada uno de ellos. Podrían ser como las notas en un instrumento musical, por ejemplo, en un instrumento de cuerdas, como un arpa o como un piano. Un piano es un instrumento de cuerdas. El cómo suenan depende de la proporcionalidad de las cuerdas que están continuas. A estas secuencias de oscilaciones, que dependen de la proporcionalidad, le llamamos armonías o armonios. Y a veces encontramos que coinciden. A veces se encuentran. Y eso es lo que provoca algunos fenómenos característicos de las ondas. Como por ejemplo... Déjenme cambiar aquí el tamaño. Y lo voy a hacer ahora. Vamos a quitar aquí. Esa imagen muestra un painting. Que está colocado adentro de un recipiente con agua. Es un painting. Es un painting. Colocado con los dientes hacia abajo. Y visto desde arriba. Lo que observamos es que me está pidiendo que me ponga ahí mucho agua. ¿Estamos? Lo que podemos hacer en este... Esto que se ve aquí es debido a un reflejo del agua que está adentro del recipiente. Pues, si perturbamos la superficie, por ejemplo en el extremo opuesto. ¿Cómo que sería? Déjenme mostrarles... Tengo aquí una pecera. Un estanque con agua. Una forma de perturbarlo es si por ejemplo yo le golpeo un extremo. Observo que se producen ondas. Y por cierto... Vamos a usar la cámara. Vamos a usar esta cámara. La cámara. ¿Dónde está la cámara? Aquí está la cámara. Si yo lo golpeo... ¿Se alcanzan a ver alguna perturbación? Sí. Déjenme ver si lo pongo así. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí. De hecho lo que veo es que el golpeo de un lado se produce una perturbación. Pero como se mueve toda la pecera, también hay una perturbación en la pared opuesta. De hecho... Está provocando una perturbación en la pared de la pecera. ¿Qué es esa perturbación? La hago de manera diferente. Por ejemplo, en la pared de la pecera. Por ejemplo, en el centro. Ahí se vio... Andas radiales. Lo demás. Las ondas... A ver, aquí la voy a poner. Pareciera que se mueve. Parecen ondas viajeras. ¿Bien? Y se repiten. Viajan al otro extremo y regresan. Y la batería se está botando. ¿Bien? Es decir, las ondas se están rebotando en las paredes del recipiente. Ese rebote fue lo que ya habíamos visto en el caso de las ondas acústicas. ¿Cómo? ¿Cómo le llamamos al rebote de las ondas acústicas? ¿Eso? No. Bueno. El rebote de sonido se llama eco. ¿Bien? Pero dijimos que el fenómeno general sería la reflexión. Vemos que las ondas del agua también rebotan. También se reflejan. El sonido es como las ondas del agua, que se tiene propiedades también ondulatorias, en el sentido que representa reflexión. Son ondas viajeras, en este caso las que vimos, y se reflejan, rebotan. Por cierto, el ángulo del rebote es, vamos, si aquí tengo una superficie, voy a hacer una representación de líneas, una representación con líneas. Si hay una superficie aquí, y viene una onda, imaginemos que es una onda transversal. Al llegar aquí, rebota, y el ángulo en el que rebota, este ángulo, ya vemos de teta uno, vamos a encontrar un ángulo de rebote, teta dos. Resulta que el ángulo, resulta que el ángulo, teta uno, es igual al ángulo teta dos. A este ángulo en el que llega la onda cuando se dirige a la superficie, le llamamos incidencia. Y al ángulo con el que sale, le llamamos reflexión. Decimos que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Por ejemplo, si llega perpendicular, que fue lo que sucedió en el caso de la pecera, venía la onda dirigida perpendicularmente a la pared, porque era golpillo. Aquí produce la perturbación. Fue el corte. Y se produjeron ondas. Estas ondas viajaron hasta la otra pared de la pecera. Y si uno se fija, se ve que la onda regresa igual. Si el ángulo es de 90 grados, este ángulo es de 90 grados, la reflexión es de 90 grados. Y no solamente eso, lo que llegamos a ver es algo parecido a lo que observamos en la imagen anterior, en el video anterior. Las ondas van a encontrarse. Y cuando una onda que viaja de esta forma, se encuentra con otra onda, digamos esta onda viaja a la derecha. Tenemos una onda que viaja en el sentido opuesto a la izquierda. Una onda que se parezca o sea igual. Pueden pasar varias cosas. Si la onda, más o menos, es de esta manera, la amplitud de la onda negra, vamos a decir, se va a sumar a la altitud negativa de la onda azul. Y finalmente va a pasar algo así. Va a quedar una onda de esta manera. Plana. Porque se suman las amplitudes. Si son iguales a las amplitudes, imaginemos que tiene una altura de 5 centímetros y la otra tiene una altura negativa de 5 centímetros, ¿cuál va a ser la altura neta? Cero centímetros. Cero centímetros. Si, en cambio, lo que observamos es que la onda que viaja a la derecha se encuentra con una onda que viaje a la izquierda. La puse así para que no se mancharan los números y más o menos, para que serían las dos. Imaginemos que se juntan lo que sucede. Déjenme poner. La amplitud de la onda negra se suma a la amplitud de la onda azul. Y finalmente me va a dar una onda. Del doble, porque es esta más la otra que suponemos que es igual en este caso, me va a dar una onda, una amplitud del doble. A esto se le llama resonancia. Y eso se da dentro de la caja del piano, o adentro de la caja de la guitarra acústica, o adentro de la caja que está abajo del arpa, del arpa veracruzana, adentro de la caja se está transmitiendo la vibración de las cuerdas de la guitarra, o del arpa, o del piano, y estas rebotan contra las paredes de la caja del instrumento. No cambian ni su longitud, ni su amplitud de cada onda. O sea, la frecuencia no cambia. Yo rasgo la cuerda a mí y va a vibrar con la nota a mí. Y ese aire que está vibrando se mete a la caja de la guitarra y ahí rebota y vibra en la nota a mí. Pero hay muchas notas, muchas ondas sonoras, que están adentradas a la caja del instrumento. Pues empiezan a rebotar y empiezan a vibrar juntas, a sumarse cada una de ellas. Y entonces, ¿qué sucede? Dijimos que la amplitud, en el caso del sonido, es igual al volumen. ¿Qué pasa cuando tocan una guitarra eléctrica sin conectarla al amplificador? No se escucha. Dijan que está muda, o casi, no se escucha. Si tomaban el brazo de una guitarra acústica y le quitaran la caja y rasgaran la cuerda, pasaría lo mismo. La caja de la guitarra, dicho por eso se llama caja de resonancia porque lo que provoca es el fenómeno de resonancia. La resonancia es otra propiedad de los fenómenos ondulatorios. Ahora, ¿cómo le llamamos al fenómeno opuesto a la resonancia? En el cual, debido... Se sigue sumando, pero como una es negativa y la otra es positiva, la suma me da cero. A esto le llamamos interferencia. Interferencia. Las ondas se pueden interferir. Presenta interferencia. Esto debido a que sus amplitudes se suman. Bueno, regresemos al caso del recipiente con agua, con el peinio. Ya salió el peinio. Algo que se observa cuando tenemos eso. Es realmente difícil verlas, por eso es que les voy a mostrar mejor las fotografías que la imagen. Necesitaríamos un instrumento que nos permitiera eso. Ver lo mejor. Si no, lo tenemos a la mano. De hecho, ahí estamos improvisando un poco porque las circunstancias de la clase se modificaron por varios fenómenos alrededor. Es un recipiente con zona tercera, con el uso de la actividad de su casa. Si no tienen pecera porque no lo usan los peces, pues tienen gatos y el gato se comía los peces. Pueden hacerlo en cualquier recipiente que tenga paredes de preferencia, paredes rectas. Si dejan caer una gota, va a formar ondas concéntricas que se van a expandir en forma radial. Van a rebotar con las paredes y van a ver que se cumple la ley de la reflexión, que sería que el ángulo E3 es igual al ángulo E3. Si perturban la superficie en uno de los costados, van a encontrar entonces ahora ondas viajeras, pero no concéntricas, no radiales, sino, diríamos, casi longitudinales. Y de hecho, paralelas. Lo que sucede si ponen ustedes un peine en ese recipiente con agua, es que las ondas o el agua, las ondas formadas en el agua, podrían pasar por dónde? A través de la luz entre los dientes del peine. Así le llamamos al hueco luz. Al hueco de un tubo, le llamamos la luz del tubo. No sé qué es la luz, pero bueno, se le llama. Entonces, lo que hice aquí fue empezar a... Se vean incluso, no, tampoco la diferencia tiene al reflejo. Ya empecé a perturbar la superficie del agua y empiezan a notarse aquí sombras debido a que aumenta la altura del agua. El agua se absorbe un poco de luz. No es visible. No es totalmente incolorante. Se incoloran. Absorbe un poco de luz. De hecho, a eso se debe que en la Tierra, en el planeta Tierra, la temperatura promedio fuera a mediados del siglo XX como de 15 grados. Actualmente ha aumentado medio grado. Aproximadamente. Entonces, el agua absorbe un poco de luz. Y entonces, si aumenta la superficie, la altura del agua, va a absorber un poco de luz. Entonces, aquí lo que vemos es la cresta de la onda en esta sombra. Ahí de repente ya no. Y aquí otra vez. Ahí se ve un poco mejor. ¿Se ven? De hecho, esta es la pared del recipiente. Es un refractario, no es una pecera. Es una moda de refractarios para hacer bacterias. Y las ondas de agua lo que las produce del otro lado del pein. En la parte superior de la fotografía, de la imagen. Entonces, las ondas paralelas, lo que viene viene del otro lado, entonces viene de ahí arriba. Y pasan a través de los dientes del pein. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que toman forma curva cuando pasan a través de los dientes. Si solamente fuera un huequito, si solamente fuera un hueco, y lo representáramos eso de manera gráfica, tengo aquí una pared con un hueco, voy a dibujar un poco las ondas, vienen llegando así, en forma paralela, las olas, vienen en esta forma. Al llegar a esta posición, pues las que chocan con la pared se regresarán para allá. Pero las que alcanzan a pasar por aquí, hacen esto. Aquí, fíjense, está la pared del refractario. Esta es la pared del refractario. Y lo que tengo son muchas, no una, sino varias ranuras, varias, varias luces, debido a que es un pein. Entonces, tengo muchas de estas figuritas. Fíjense, aquí hay otro hueco, y acá hay otro hueco, por ejemplo, las ondas saldrían aquí así. Y aquí saldrían así. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay lugares donde las ondas se encuentran las crestas con valles, las crestas con valles. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué se produce? Interferencia. Mientras que en otros lugares se encuentran crestas con crestas. ¿Qué se está produciendo? Resonancia. Resonancia. A este fenómeno en el cual se producen estos fenómenos juntos, le llamamos difracción. La difracción se produce cuando pasan ondas a través de ranuras. ¿La interferencia es cresta con valles? Y entonces, si suman y danza. ¿La resonancia? La resonancia es cresta con cresta o valles con valles. ¿Bien? De hecho, en el video que vimos al principio, y luego, lo que vimos